Gracias, diputada presidenta. También remarcar que tanto las instituciones de salud como lo es Secretaría de Salud o el IMSS y demás traen procesos y algunos programas que trabajan a favor de las parteras, sin embargo remarcar algo muy importante que como tal las parteras no tienen una presencia legal en nuestras leyes. Y por ello es que me permito mencionar que las parteras tradicionales son mujeres que desde tiempos milenarios han estado presentes y acompañando a otras mujeres durante su embarazo, el parto y el periodo inmediato de su recuperación. Dada su enorme labor, las parteras tienen un valioso conocimiento dentro de sus comunidades por sus saberes ancestrales y la enorme trascendencia en el desarrollo y cuidado de la salud que atribuyen a estas comunidades. Ellas son generadoras de seguridad y también de confianza en sus espacios donde se desempeñan. Sin embargo, la falta de reconocimiento legal pone no solo en riesgo su máxima existencia, sino que también trae serie de violaciones al derecho de la identidad, de la cultura y preservación del patrimonio inmaterial de los pueblos originarios. Cabe mencionar que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece en sus artículos 23 y 24 la obligatoriedad de los estados de garantizar el respeto a la medicina tradicional, así como las medidas orientadas a garantizar a las personas de los pueblos originarios el más alto disfrute de la salud integral y el acceso sin discriminación a todos los servicios de salud. Del mismo modo, la Ley General de Salud mandata promover el conocimiento y desarrollo de la medicina tradicional y su práctica en condiciones adecuadas. Aunado al anterior, en mayo del 2023, recientemente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos llamó a eliminar las limitaciones y barreras que enfrentan las parteras tradicionales, ya que la falta de reconocimiento y apoyo a sus saberes puede llegar a traducirse en que mujeres y personas gestantes cuenten con obstáculos que les impida ejercer su derecho a decidir en dónde y con quién acudir, limitando esa práctica y orillando que la atención sea exclusivamente en los hospitales o clínicas de salud. Una de las razones por las cuales las parteras tradicionales invitan al sector salud al diálogo es para que la atención de las complicaciones durante el parto sea de manera conjunta, reconociendo su propia personalidad, reconociendo su propia personalidad, puesto que las parteras tienen claro que no son enfermeras, no son médicas y no son personal de las instituciones que garantizan salud, pues más bien su principal necesidad es mantener el libre ejercicio de su trabajo como parteras tradicionales, gozando de ese mismo reconocimiento sin ninguna subordinación de por medio y demandando también además que hay una amplia cobertura de atención en salud en sus comunidades y poblaciones que ellas atienden. Con la población, con la aprobación, perdón, de este punto de acuerdo se estará preservando y dignificando la partería tradicional como un conjunto de saberes y prácticas vivas, fortaleciendo también el trabajo de las parteras a nivel estatal, puesto que se encuentran en los fundamentos legales e internacionales y nacionales para reconocer a quienes de manera ancestral aportan conocimientos en materia de salud y medicina tradicional. Es por ello que este exhorto va enfocado justo a estos sectores que garantizan salud, pero también en específico a los jueces municipales quienes deberán dar fe y legalidad de las constancias de alumbramiento de los partos de las mujeres que decidan mantener su parto con una partera y al mismo tiempo estaremos garantizando el derecho a la identidad de las niñas y niños que sean venidos a esta tierra a través de una partera. Es cuanto, diputada, presidencia. Presidenta, gracias.